El Domingo Gracias, gracias, muchas gracias, gracias querido amigo, compañero, gobernador Alberto, gracias por recibirnos, por trabajar juntos, por darme la oportunidad de compartir no solamente el trabajo con un gran equipo de gobierno, sino también con muchos de los puntanos y las puntanas. Gracias, primero quiero contarles que hoy estuvimos en una de las perlas de la provincia, en Potrero de los Funes, poniendo en marcha una ley que le devuelva estabilidad al sector turístico definitivamente. Gracias Mati por acompañarme, pero quiero, como dice la canción, contarle a los argentinos que estoy en Villa Mercedes, la ciudad de la calle Angosta y del río Quinto también. pero sobre todas las cosas pero sobre todas las cosas En la ciudad que tiene una de las bases heroicas de nuestra guerra de Malvinas, ahí en Villa Reynolds, que de alguna manera nos obliga y nos compromete nos obliga y nos compromete en un momento muy especial en el que se escuchan candidatos diciendo que las Malvinas son inglesas Se escuchan candidatos diciendo que las podríamos haber cambiado por vacunas Nosotros hoy desde acá, en recuerdo y memoria de los héroes que le dio esta ciudad a la Argentina Reiteramos una vez más, Malvinas fueron, son y serán argentinas La sangre de nuestros héroes no se negocia Y quiero aprovechar estas horas en Villa Mercedes y en San Luis para venir a comprometerme con esas mamás que hoy tienen en la universidad acá en Villa Mercedes o en la Universidad de la Punta o estudiando en una universidad fuera de la provincia venir a comprometerme en la defensa de una de las banderas de nuestro programa de gobierno frente a aquellos que plantean el arancelamiento educativo frente a aquellos que plantean los vouchers para la educación frente a aquellos que plantean cobrar las universidades hoy una vez más, venimos a decirle al pueblo de San Luis vamos a sostener y defender la universidad pública gratuita, de calidad, inclusiva porque creemos porque creemos en la educación como motor de la movilidad social ascendente soñamos con una Argentina en la que el hijo o la hija de un artesano de Merlo de Villa Mercedes o de la capital pueda ir a la universidad y convertirse en programador en ingeniero en abogado esa es la Argentina en la que creemos vengo a comprometerme vengo a comprometerme con la producción y el trabajo de los puntanos vengo a contarle a esas pymes que se están desarrollando en el parque industrial o en Justo de Arag o acá en Villa Mercedes que vamos a apostar a crecer sobre la base de simplificarles el sistema tributario sobre la base de bajarles los impuestos sobre la base de fomentar el ingreso al empleo joven de nuestras pymes no cobrando durante dos años las cargas sociales porque queremos a nuestros pibes en la universidad y en el trabajo vengo a decirle además vengo a decirle además a los compañeros y compañeras trabajadores que sé que durante muchos años la vienen pasando mal soy consciente de los problemas que tenemos cuatro años de un gobierno entre el 2015 y el 2019 que bajó 20 puntos el poder de compra de los salarios después la pandemia y siguió la caída hace un año empezamos la recuperación vino el fondo a imponernos una devaluación y a pesar de eso tomamos la decisión de devolver el IVA en los salarios a 16 millones y medio de argentinos de eliminar el impuesto a las ganancias a más de un millón de trabajadores y vamos a seguir recorriendo vamos a seguir recorriendo desde el 10 de diciembre el camino de la recuperación del ingreso vengo a comprometerme con los y las jubiladas de San Luis que también fueron víctimas en algún momento del recorte que también fueron víctimas de un cambio de índice en la ley devolvimos el índice vimos que no alcanzaba contra la inflación tomamos la decisión de acompañar con un bono pero no alcanza vamos a seguir mejorando la realidad de nuestros jubilados y jubiladas porque es el Estado el que los debe proteger y quiero y quiero decirle a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas mucho cuidado ahí están queriendo volver al sistema de AFJP ahí están presentando programas que recortan en la cabeza de cada jubilado y jubilada ahí están queriendo sacar el PAMI y eliminar el programa de medicamentos gratuitos nos quieren volver a llevar al pasado de desprotección de la Argentina en materia de jubilaciones y de obra social no lo vamos a permitir el domingo cada jubilado y cada jubilada con su voto tiene la chance de defender el sistema de movilidad el sistema de bonos el programa de medicamentos gratuitos vengo 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 a comprometerme sobre todo con las mujeres puntanas la verdad es que dependemos dependemos centralmente de su comprensión y de su trabajo estos 7 días para transmitir el peligro que representa para la Argentina que vengan por el recorte educativo que vengan por una sociedad de libre venta de órganos como si las personas fuéramos un número o un precio que vengan además con el planteo de la libre venta de armas en nuestra sociedad nosotros queremos que nuestros hijos lleven una compu en la mochila no un arma vamos a construir una patria segura con educación con trabajo con producción vengo además vengo además a comprometerme con el federalismo la verdad es que escucho todo el tiempo la idea de la candidata o el candidato indistintamente del recorte a las provincias de la eliminación de la coparticipación pensando que el país termina en las 60 manzanas alrededor de la plaza de mayo tenemos que ir a un nuevo pacto federal cuanto más recursos pongamos a cada una de las provincias argentinas más chance de desarrollo tenemos más inclusión generamos más cerca del problema para resolverlo estamos no es juntando plata en la casa rosada es distribuyéndola en cada rincón de nuestra hermosa y gran patria y vengo también y vengo también a pedirles un gran esfuerzo este peronismo es el peronismo que le mostró a la argentina que cuando la discriminaban desde la nación podía defenderse y crecer con un proyecto propio de desarrollo este peronismo y esta provincia demostró que se pueden tener planes sociales trabajando como queremos este peronismo este peronismo y esta provincia demostró que se pueden tener hospitales de primer nivel demostró que se pueden tener autopistas iluminadas demostró que se pueden tener hoteles eficientes y que ganen plata como el depotrero de los funes demostró que se puede tener una autopista informática cuando nadie hablaba de ciudades digitales y de conectividad son un peronismo con mirada de futuro tuvieron el coraje de hacer cambios para construir un estado eficiente yo quiero invitarlos y les quiero pedir y les quiero pedir que me ayuden el domingo que viene jugamos un partido importante para nuestra patria definimos si saltamos al vacío si volvemos para atrás o si construimos para adelante un proyecto de desarrollo que incluya a todos los argentinos les quiero pedir que desde hoy hasta el domingo barrio por barrio casa por casa local por local vayan a buscar a cada puntano a cada puntana díganle que la victoria está cerca díganle que lo estamos dando vuelta díganle que lleguen el domingo a la urna a buscar nuestra bandera que ahí en la bandera está el futuro de nuestra patria gracias Villa Mercedes gracias Alberto gracias San Luis mucha fuerza a ganar el domingo a ganar que se puede que se puede